...sincera, entonces, cuando partí en televisión, la verdad es que yo caía mal, caía mal y había mucha gente que me decía ¡Uy, es tan pesada que te di por la tele! Y en persona no eres así. Y yo creo que quizás, porque he ido cambiando, o los programas en que he estado, o porque la gente me ha ido cachando un poco más, se da cuenta que no soy tan pesada. ¿Te chureaste en un minuto con la tele? ¿Te enojaste con la tele? ¿Te desencantó? No, no me he enojado con la tele, no estoy desencantada. Sí, quizás el pensar en proyectos o en metas en televisión, yo creo que a mi edad, ya tengo 42 años, tengo una familia increíble, que son mi primera... Es tu prioridad. ...lo más importante. Es difícil, si tú me decís qué quería hacer en televisión, yo hoy en día lo estoy pasando bien. Lo paso bien, creo que es un muy buen trabajo para uno que tiene familia y quiere estar con sus niños, porque son pocas horas en el día. ¿Tú podrías vivir sin televisión? Yo podría vivir sin televisión, sin duda. No, sin duda. Marcela, quiero abordar lo que hay detrás de lo que no se ve. Y te lo pregunto porque yo también conozco esta realidad de los que estamos acá en la tele, pero la gente, yo creo que es interesante que también conozcas a otro lado. Aparentemente ustedes son una familia maravillosa, perfecta. No, no somos familia perfecta. ¿No son perfectos? ¿Por qué no? No, porque yo creo que todas las familias y... A ver, tenemos los mismos problemas que tienen todos. Tenemos los mismos problemas, preocupaciones... ¿Cuáles son tus problemas hoy día, por ejemplo, que el Rafa está afuera? ¿Es un tema? Eso fue un tema. Un tema cuando él partió, él partió en México, partió cinco días a la semana, estaba dos días en Chile. ¿Cómo se puede llevar un matrimonio con dos días en Chile que además tiene que venir a trabajar? Muchas veces también esos dos días en Chile. Ya hay que criar, ya hay que... A ver, yo creo que lo más difícil fue para él. Él era el que tenía que viajar, estar fuera de la familia. Yo mal que mal, me quedaba en mi casa, me quedaba con mis hijos, me quedaba... Yo estaba en mi ambiente. ¿Los niños te dijeron en algún minuto, hace falta el papá? Los niños sí. Sí. Pero hasta el día de hoy, a veces dicen, mucha, que late que el papá viaje tanto. Pero... ¿Y el Rafa qué dice cuando...? Es que el Rafa es súper presente. El Rafa está... Cuando está acá, está. Es que el Rafa cuando está acá, está. Pero ¿cuánta la calidad? ¿Es una cantidad? Por eso se lo pregunto. Yo creo que han ido entendiendo. Y yo creo que es súper importante que ellos entiendan el trabajo que tiene el papá. Hoy, Rafael llegó de la gira al sur de la Teletón, llegó en la mañana, hace la mañana a las dos de la tarde, porque teníamos el cumpleaños del chiquitito, de Vicente, y después viajó al sur. Así vino por cinco horas. Entonces, yo sé que él hace un súper esfuerzo. Y yo creo que los niños también lo ven. Lo ven ese esfuerzo. Yo me imagino porque... Y él es súper presente. Te fijas, cuando está, él los va a dejar al colegio. Si los puede ir a buscar, los va a buscar. Si puede jugar con ellos, juega. Está. Tú estás dispuesta a sacrificar eso, o a sacrificar ciertos momentos, en virtud también de la carrera que clasifica este proyecto familiar, que no solamente es el Rafa. A ver, yo creo que Rafael, y esto lo digo con modestia, de verdad, yo creo que es uno de los mejores animadores que hay en Chile. Creo que me ha ido muy bien afuera. Y creo también que yo no podría aportarles las hablas en ningún sentido. Si existe alguna vez, alguna opción de irse a ir afuera a México, en este caso... ¿Tú dirías a México? Es que es algo que habría que conversar súper bien, porque yo veo con mi suegra, con mi cuñada, que eso hay mucha gente que lo sabe. Tengo hijos de 11, 9 y 6 años. Entonces, no es su decisión la mía. Hay mucha gente que depende de uno. Entonces, yo no puedo, o él, mandarnos a cambiar. Y qué pasa con mi suegra, qué pasa con mi cuñada, qué pasa con mis niños que tienen su vida también. Y Rafael es súper de querer Chile. Él quiere trabajar en Chile siempre. ¿Es difícil para ti estar ahí como la señora de, o lo tienes, o no es un tema? No, yo lo tengo súper asumido ya. Súper asumido. ¿Estás a la sombra, él, o eres la compañera, o finalmente eres su mujer, o sos una pareja como la chica? Yo soy su mujer, soy su amiga, soy su amante, y su compañera, ante todo. Yo, profesionalmente, sí me siento a la sombra de él, de todas maneras, pero sí serán los profesionales. Así yo sé que profesionalmente es mucho más que yo. Y eso es así. ¿Cómo te imaginas la vida de la familia Aranea Bacareza en 5 años más? En 5 años más, súper parecido ahora, fíjate. Me imagino viviendo en Chile. ¿En Chile? Sí, no, en Chile. Yo me imagino viviendo en Chile. Porque si él se fuera a México, igual viajaría a Chile a estar presente en Chile. Porque, como te digo, él quiere trabajar siempre en Chile. ¿Anhelas más tiempo para la familia? ¿Hm? ¿Anhelas más tiempo para la familia? No, tenemos súper buen tiempo. Es el correcto. Sí, sí, me acuerdo que sí. Siempre se podría amar, pero yo creo que sí. Y teniendo a un marido, como te digo, que... Bueno, este año ha sido súper bueno, ha estado harto. Pero teniendo un marido que cuando está, ahí está, es súper positivo. En ese sentido, quiero terminar con una pregunta que creo que define también tu sentimiento. ¿Te sientes una mujer feliz, enamorada, afortunada? Yo me siento demasiado afortunada. Amasada afortunada. Mira, yo vengo de una familia súper trabajadora. Hay gente que piensa que uno nació en Cuna de Oro. Pero no es así. Tengo unos papás que se han sacado la cresta toda la vida. Se lo agradezco mucho. Y gracias a Dios... Bueno, yo siempre trabajé toda la vida, desde los 14 años. Porque vengo de unos papás que se sacaron la cresta siempre. ¿Te emociona hablar de tu papá? Me emociona hablar de ellos porque... Hay mucha gente que piensa que... Que uno tiene plata, que tiene todo pagado. Y la verdad que sí, así hoy en día tenemos la suerte de tener una súper buena situación económica. Pero... Pero tengo de mis viejos el valor de las cosas. Hoy en día ellos están viejos, tienen 76 años, 37 años. Le agradezco mucho, todo lo que me inculcaron. Y hasta que se mueran van a ser mi segunda razón de vivir. Gracias. Hoy en día están muy orgullosos de ti y te agradezco tu... Tu forma de ser. Porque... Siento que hoy en día, como siempre, hoy en día más que nunca, ha sido un libro abierto y yo un corazón abierto. Gracias. A la vuelta. A la vuelta.